Se concretaron seis órdenes de allanamientos en viviendas del barrio Sandanita, ubicadas sobre la 15 avenida Sur. Se buscaba a los miembros de una estructura criminal que, entre otros delitos, extorsiona a diferentes negocios de varias zonas de la capital. Bueno, estos sujetos se mueven en todo, San Salvador, principalmente en los lugares donde ellos conocen bien, ¿verdad? Las capturas se realizaron por la denuncia de una persona con régimen de protección. Hay seis sujetos que fueron detenidos ahí. ¿Por qué delito? Por el delito de extorsión. ¿Todos son pandilleros? Sí, sí, son miembros de la pandilla 18. ¿Y a quiénes extorsionaban estas personas? Fíjese que solo es una persona que tiene régimen de protección a víctimas y testigos. Procedimientos similares se realizaron en Zacatecoluca y Santa Ana, donde también opera este grupo. Bueno, ellos tienen coordinación a nivel nacional, ¿verdad? Pero específicamente la zona de Santa Ana, aquí en San Salvador y Zacatecoluca. La policía no encontró armas ni drogas durante este operativo, pero se dijo que es un nuevo golpe a la parte operativa de la pandemia.